hola cómo están bienvenidos a este vídeo y en este vídeo les voy a mostrar les voy a contar más o menos cómo está este plantado algunas cosas sobre las armas de cartón y pronto también se van a venir vídeos de hormigas y de los proyectos estos les voy a hacer un resumen más o menos de todo así que vamos con el vídeo bueno acá está este plantado que después de podarlo bien quedó mejor lo único que me estorba que hace que no quede bien como me gusta es esto que estas son todas las plantas que tengo para vender que después la voy a distribuir bien en este acuario haciendo primero una poda selectiva que es lo que hago también cuando puedo acá vemos que hay algunos brotecitos que están lindos pero después también vemos mucho que muchas hojas viejas ahí que se están pudriendo que eso es lo que corto y tiro y me quedo con los brotecitos nuevos que eso es lo que planto o lo que en este caso reservaría acá para vender así que eso sería todo de este acuario los guppi bien un vistazo echen un vistazo a los guppi poesilia reticulata me están saliendo unos lindos amarillitos miren es que no enfoca pero me están saliendo muy lindos bueno después sobre las armas de cartón no subo tanto vídeo porque me está dando cosa de que quizá alguien denuncia algún vídeo o algo pero por eso les aviso son armas de cartón armas de cartón son son juguetes ni siquiera disparan tan fuerte como para ser peligroso son balas de papel así que eso lo aviso además que tampoco tiene mucho que ver con la temática del canal que es sobre los peces los pájaros las hormigas los bichos todo eso así que por eso no subo tantos vídeos pero pronto voy a subir sobre esta arma que reparé y mejore y está también que la mejore después sobre las hormigas que están en estas cajas como siempre las tres cajas de hormigas que tengo pronto voy a subir vídeos de cómo está esa colonia que mudé recientemente a un hormiguero y cómo están todas las otras colonias también voy a tener que mudar algunas colonias de solenopsis bueno las dos colonias de solenopsis que tengo grandes esas voy a tener que mudar a hormiguero pues ya se están quedando sin agua en el tubo si no las dejaría además ya son muchas y se me empiezan a escapar así que es necesario una mudanza a un hormiguero después sobre los nuevos proyectos solamente necesito conseguir un pegamento para pegar esto que ven como se despega y no puedo meterle agua con esto despegándose así y también tengo que conseguir la iluminación después de eso ya estaría listo para echarle agua ponerlo a ciclar y armar el nuevo plantado y pasar esos peces a este así que bueno hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse y chau hasta el próximo vídeo